Arroba santillana.com.ar Presente Paula arroba santillana.com.ar Presente Javier arroba santillana.com.ar Presente Con Santillana nadie se queda afuera porque durante todo este año lectivo brinda acceso gratuito a internet Santillana, hoy, la educación del futuro Santillana ¡Presente! No elegimos el desengaño Estoy esperando un hijo de... de un tipo que en cuanto se lo dije Te fue y me gustó El derecho de nacer Ya, deja eso, Fue, por eso, comadre Porque yo te voy a dar el apellido a ti y ese es el que nos espera La exitosa historia que conmovió a Latinoamérica desde el próximo lunes a las 15 por Canal 13 En weekend de marzo le adelantamos la temporada de Pejerrey con un completo informe sobre boyas y una excelente pesca de truchas en el río Puelo Además, pesca de mar en San Blas y Marisol Supervivencia extrema en las Lechiguanas Recorrido por la Habana y alquiler de barcos para el fin de semana Revista Weekend Para vivir mejor 4999-1669 Ya está sonando el teléfono A ver, cuáles fueron los personajes Atiendo Muy buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola Con Lucrecia Hola, Lucrecia ¿De dónde me hablás? De Panermo A ver, cuáles fueron los tres famosos que pasaron por nuestra pantalla el día de hoy La Mona Jiménez Gina Sorrilla Es así Los tres ganaste Lucrecia Pasaste a la final para Villa Carlos Paz Quedaste en línea privada Ahora sí, Daniel Gómar Rinaldi y Chimento de Último Mento Dale Flavia Miller y Huberto Robialta estuvieron nuevamente juntos hoy a mediodía en tribunales No Por el juicio que él le pide 100.000 dólares de resarcimiento por las declaraciones que ella hizo a una revista que ya no existe que era Sex Humor Luego encuentro Huberto Robialta y Flavia Miller Hasta mañana 5 en Punto de la Tarde acá en Telepasillo No se olviden Gracias Chau Chau Adelante, por favor Muy buenas tardes ¿Cómo va, Rami? ¿Tú siempre listas? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hoy dejamos el camión de soda y hicimos la repartición Que tú la cintura después del día de reparto Espectacular, ¿eh? Te digo te saca un lomo terrible o de ir al gimnasio o ser repartidor Y no viste que los repartidores no había ni uno gordito Los tipos se mantienen en forma de tanta actividad física ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Todo muy bien Contento porque tenemos un programa Muchísimas cosas que se van a ver en el sumario Pero están preguntando el otro lado ¿Y el tiempo? ¿Cómo anda la tarde ahí afuera? Nosotros acá adentro no nos enteramos de nada Ahí está sol a pleno Totalmente 27 grados 2 la temperatura en estos momentos La sensación térmica es de 27 Un día ideal, ¿eh? Para estar mirando siempre listo con un cafecito mate mediante La humedad Hasta la humedad es buena 57% de humedad Y después te cuento para mañana porque es más o menos así Me parece muy bien Le contamos a la gente todo lo que tenemos en el programa de hoy ¿Te parece? Vamos a ver el sumario por favor ¿Viste el sudor de mi vida? No, no lo vi No lo pude ver No, no, no Pero me dijeron que fue bárbaro Así que 30 puntos de rating Buenísimo Me parece bárbaro Es una pareja una dupla muy fuerte ¿Te encontraste o no te encontraste con Andrea? Cuando terminó esa presentación No te encontré No me encontré Julieta ¿Qué estás haciendo en el corral? Pero yo te vine a sudar Te vine a ver ¿Cómo andás? Pero mi amor te estás metiendo en un lugar donde no se puede meter Disculpame Disculpame Sí ¿Y me fallaste? ¿Por qué? Increíble Vengo a tomar el rol que deja Moria el rol del personaje porque yo creo que las personas somos únicas y reemplazables Comentamos la cantidad de cosas que tenemos en el programa de hoy con Laurita y mucha información del espectáculo ¿Verdad? Por suerte mucha información y también bueno un día de aparición de revistas realmente en el mejor momento de Andrea del Boca en lo laboral Fede con un éxito sostenido para el sodero recién empezó pero la gente todo el mundo te dice viste el sodero todo el mundo te habla del sodero de mi vida y de la labor como decíamos de la edad y de Andrea realmente verla a Andrea llorando en la tapa de una revista Muy fuerte muy fuerte duelo de tapas Exactamente las dos revistas de actualidad vemos las tapas realmente compitiendo en este haceme clic en este haceme clic digo bueno nos quieren arruinar la vida y a mi hija dice Andrea en la tapa de una revista y quiero recuadir a mi hija dice Biasotti o sea él habla de una ella habla de otra y la nota de Andrea hecha por el domingo de la tarde cuenta en el departamento de Andrea Milgrano realmente me sorprendió porque ahí donde dice soporté muchas humillaciones las cosas que llega a declarar Andrea del Boca yo no recuerdo divina divina Ana y que quede claro que se llama Ana porque Andrea necesita que muchas veces dejamos que se llama Ana realmente impresionante que cuente hasta el día en que gestó la hija cómo fue cómo se hizo el primer test cosas que a uno le cuesta creer que una estrella o una figura como Andrea del Boca llegue a decir tal cual pero creo que lo tiene claro ella dice voy a defender a mi hija como una leona y lo está demostrando y además muestra la apatía de Biazotti realmente de una manera impresionante y estas ironías del destino donde ella siempre fue la protagonista tan sufrida de telenovelas y hoy por hoy su vida parece si no fuera tan trágico una telenovela hoy que está haciendo una telecomedia su vida parece una telenovela ojalá se resuelva todo básicamente por Ana tal cual y que se llame Ana Biazotti del Boca como debe ser y como su madre lo quiere bueno y te acordás Fede que hablábamos en la presentación del Sodero vos misma me preguntabas si se había visto o no se había visto con Lucía Galán con Lucía Galán que eran tan amigas eran íntimas amigas formaban un grupo entre otra gente vivían exacto muy cerca como dijiste enfrente y de repente hubo olivo en el medio no sabe exactamente qué fue lo que pasó pero bueno la realidad es que hay una distancia y hay una pelea entre Andrea del Boca y Lucía Galán estuvimos con ella y con su hermano ¿verdad? con Joaquín exactamente con los pimpes que tienen recital prontito el 8 de abril me macheteé bien 8 de abril el recital de los pimpes y los enganchamos en un chateo que organizaron con tu pan y Lucía habló justamente de la distancia que tienen en este momento con Andrea y del Sodero y de unas cuantas cosas más a ver las primeras juntos después de chatear durante una hora una hora así es la vuelta al mundo varias veces estamos ya introduciéndonos ya es el ya hemos acá en Argentina es la primera vez estamos en la segunda estuvimos también en Estados Unidos y en España ya haciendo esta especie de reportaje mundial con cámara y chateando muy linda es una experiencia bárbara porque bueno hay gente de todas partes y realmente es muy impactante ¿cómo reciben tal repercusión? y fuerte realmente fuerte porque hemos vivido en estos casi 20 años de profesión determinados procesos de formas de comunicarnos entonces de tener que ir primero a cada uno de los países personalmente a hacer televisión a pasar por ahí hacías un programa en un lugar y te veían en todos lados a esto de hoy realmente es impactante es fuerte estamos pidiendo a los fans que hagan ellos confeccionen ellos la lista que vamos a cantar en el show que el 8 de abril ahí vamos a cantar lo que la gente nos está pidiendo si se subió a un escenario a cantar con Palito Ortega eso nos te dio un poco de celo yo creo que ella esperó que yo me fuera a Madrid porque yo me fui a Madrid la semana pasada y no puedo dejar el momento que me hace el dúo con otro pero todos creyeron es más todos creyeron que se habían separado se cambió la sociedad y había rumores de que el otro era un soldero después me enteré que no pero bueno qué tema qué tema no me pareció fenomenal un tema súper popular como todas las cosas que hace él directo a la gente al corazón y además que él da con la tecla de lo que el personaje requiere me encantó me encantó mucho la voz de él la voz de ella con lo cual estoy buscando trabajo desesperadamente le voy a dar mi página web para que si hay alguna cuestión que me pueden ayudar porque lo hicieron tan bien que tiene miedo tiene miedo Joaquín teme Joaquín tiene miedo al soldero ¿viste el soldero de mi vida? no, no lo vi no lo pude ver no, no, no pero me dijeron que fue bárbaro así que 30 puntos de rating buenísimo me parece bárbaro es una pareja una dupla muy fuerte ¿qué pasó? ¿qué pasó Lucía ahí? ¿te encontraste o no te encontraste con Andrea? vengo para la despedida ¿te encontraste o no te encontraste con Andrea cuando terminó esa presentación de su hora de mi vida? no me encontré no me encontré porque no no iba no iba ni con intención de encontrarme ni de no encontrarme iba a cantar la canción con palito iba a participar y a divertirme en la fiesta pero no hubo una intención de sí o de no y una mínima bueno te felicito suerte por cómo viene esto no la vi porque subí al escenario subí al escenario yo que pensé que nunca más me iban a preguntar para qué yo subí al escenario canté mi canción y bajé y me fui y te vi a vos en el saloncito de adentro y no la vi y me fui a mi casa volvió a Joaquín han terminado ya con el tenita quedó claro quedó claro bueno muy bien por un par de horas ya no hablamos más del asunto bueno muy bien no se ve una lista ahí se quedan un par bueno chicos muchas gracias la mejor suerte el perro tenés una bomba ¿sí? ¿podemos hacer? ¿algo vamos a hacer? ¿sí? no sé si cantar te va a proponer sí, pero algo vamos a hacer ¿ves como mi hermana me hace la pata siempre? algo me va a proponer algo vamos a inventar señora llegó el sobrero ¿cómo sigue? el sobrero me hace falta el día me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor y dice que si nadie llega el sobrero mira como canta esta mujer sabes que la quiero le das un poquito el pasito del sobrero ¿sí no? total te veo con esos trotes lo que pasa es que cada vez que traen porque esta no me invitan a bailar te quedas medio por atrás yo me quedo por atrás hay como que traerte porque la vez pasada me invitaron a pintar a una chica que vos no estabas y fui y después me tenían que ir acá vamos a ir a bailar por los barrios porteños bueno perdón también vamos a invitar a los pimpineles un día para que vengan a cantar vamos a invitar ese mismo día a Andrea del Boca y se puso todo y van a estar todos los míos acá en la puerta bueno perdón sueño dorado de cualquier conductor de cualquier niño de cualquier persona fíjese esta mesita porque ya negociamos el asadito del domingo que está todo bien el vaso de vino quedó negociado también se puede tomar negociemos sobre el chocolate porque es la perdición te diría la mayoría de los argentinos y además acá hay mucha presión de la de la gran presión de la producción que me dijeron basta de poroto de soja si terminémosla terminémosla con la hortaliza y hablemos del chocolate bueno la pregunta se puede comer chocolate se puede comer chocolate y cuánto chocolate se puede comer te quiero preguntar también si saca granito viste que estaba en mi si saca granito ahí está pero que uno chico guarda no como chocolate por el acné y los barritos y toda esa historia eso está si se puede comer si saca granitos cuánto se puede comer todo eso pero no van a tener más remedio que esperar vamos a esperar y también leí hace poco que así viene el corazón después lo vas a responder y si los hombres y las mujeres pueden tener antojos si los antojos son reales o si es verso ok eso lo vamos a ver dentro de un rato también bárbaro desde luego que esto ya está todo reservado para distintos productores camarones así que en cuanto tenemos el tema pero hay problema con el chocolate en blanco porque lo pidió el capo eso está en disputa y otro capo va lo pidió en dos capos hay que lo planteado el tema se puede comer chocolate cuánto los mitos y verdades sobre el chocolate hoy con el doctor Alberto Cormillo seguimos con el espectáculo muchísimas gracias guille muy interesante el tema del doc y las dos moríamos cuando veíamos y además vos sabés que hace poco está todavía en cartel la película de chocolate con Juliette Binoche multinominada al Oscar exactamente donde justamente se habla del poder curativo sanador apasionado del chocolate no puedo hablar más vale como excusa entonces para comerme todo el chocolate que yo quiera si ahora me autoriza el doctor Cormillo bueno vamos al mundo del espectáculo nuevamente ¿se vienen los premios Gardel? si vos sabés que Guille y yo fuimos de los dos de los muchas de mucha gente que nos invitaron a participar en el jurado hemos votado y han salido ¿quiénes participan como jurados? periodistas figuras del espectáculo gente de la industria de la música Maxi dijo que estuvo votando nuestro director si pero como no Maxi también bueno mucha gente que tiene que ver con el mundo del espectáculo y de la música y entonces votamos lo que nos parecían que eran los mejores y vos sabés que hay algunos rubros que llaman la atención los premios se van a entregar el 18 de abril en el Luna gran fiesta gran que va a transmitir Canal 13 se dedica ¿quién va a hacer la conducción? no sé ¿quién va a hacer la conducción? no sé voy a pensar la verdad que no sé ah perdón te metí en un breve pensé que me estabas nombrando a alguien que yo debería el año pasado fue daddy pensé que quizás vos sabés todo yo te pregunto lo que voy a hacer yo el año que viene pero todavía de los Gardel no sabemos no bueno lo que sí sabemos es que por ejemplo se dan cosas raras como que compiten Rodrigo con la Mona Jiménez claro Rodrigo posmorte un poco votado como el mejor cantante pop perdón bailante tropical ese es el género tropical y compite con la Mona por darte un ejemplo de parte de la competencia curiosa y en este caso bueno ya no está Rodrigo curiosa y difícil además hay que elegir entre estos dos aparte tiene tres en este mismo grupo hay tres nominaciones para la Mona y una para Rodrigo por distintos trabajos artísticos y además por ejemplo Natalia Oreiro está compitiendo como mejor cantante pop en este caso con Valeria Lynch y Sandra Mianovic está también Shakira que después vamos a hablar del día hoy que está nominada porque su material en Plague ya ganó su MTV ahora otra vez está nominada ganó su Grammy perdón su material en MTV y otra vez está nominada en la Argentina esta vez Shakira como mejor cantante latina ojalá si no que venga Antonito y lo damos a él pero claro que está cumpliendo años Antonito feliz cumpleaños Antonito que ves este programa siempre feliz cumple acá de parte de todo el equipo bueno y Fito Paz tiene tres nominaciones por su Raíz Sol y está muy nominado el querido Rubén Rada por su Cha 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 que es realmente ese tema divino ese tema con el que siempre cerramos el programa exactamente bueno aparte de lo que tiene que ver con los Gardel así que todo el mundo de la música preparadísimo todavía falta sí seguro y aparte todavía falta votar lo que es sobre la eterna el premio final así que todavía tenemos la segunda ronda ¿y quiénes son ahí los...? todos los mismos jurados ajá los temas los escuches tengas un criterio amplio muy interesante serio además muy muy organizado de manera seria porque hay que escuchar todo el material vos votaste Guille si Guille votó es el premio más serio de la industria ya está si Guille votó ya está escuchaste todo lo que te mandaron Guille casi todo pero lo otro Sofía un poco se metió en el... Leo Lavazza nuestro musicalizador también votó ya está tenemos garantía de que es el premio más serio ya está y lo transmite Canal 13 ¿qué más podemos ver? es decir bueno la que no está seria sino que está muy contenta Fede Soledad Silveira primero por el buen contrato que firmó que le reporta un buen pasar económico una gran sonrisa constante está muy contenta Soledad con un cambio de look que la favorece y mucho y además bueno contando que la relación con Mariano Franco parece que va y viene pero más va que viene así que está contenta ¿va para dónde? ¿y qué? ¿te lo va a contar Solita? Bueno Regio a ver Solita entonces vamos a hablar a Solita en una granja divina ella contando cómo va y viene Ernesto Bombón ¿cómo andás Ernesto? bueno estoy buscando a Solita me dijeron que Solita Soledad Silveira estaba por acá ¿quién es esa criatura que se me ha metido en nuestro corral? Julieta ¿qué estás haciendo en el corral? pero yo te vine a ayudar te vine a ver ¿cómo andás Solita? pero mi amor te estás metiendo en un lugar donde no se puede meter nadie pero disculpame disculpame le estaba dando al palpa yo creí que ¿cómo va mi amor? ¿qué pasó con el año sabático que te ibas a tomar? te ibas a ir a Londres yo ahora te encuentro en una huerta Carlos Calvo él quería que estuvieras con él en el teatro cosa que me da una enorme alegría porque realmente estamos pasando una temporada maravillosa maravillosa estoy profundamente agradecida a la vida y al público que nos viene a ver porque realmente es conmovedor lo que pasa todas las noches en este teatro es conmovedor como la gente recibe el trabajo de Carlos como lo vaciona es muy hermoso realmente es una hermosa oportunidad de estar felices que nos da la vida seguro te quedaste por el trabajo el año sabático quedó para el próximo año para el año que viene me parece que no se va a ir nunca a Londres a ti además se tiene que llamar al profesor para que venga acá y con el tema del cuore ¿qué pasó? el cuore que es perfecto y al médico me hizo la gran gusto no, no pero ¿estás bien? te separa tú ¿estás bien? no quiere hablar de esas cosas y no nos vamos a convertir en el teleteatro de la Argentina tenés razón y además así como que estás renovada siempre hemos querido tener un perfil bajo yo te propongo para terminar esta nota si me acompañás a hacer algo en las plantitas o a recoger algunos huevos de las gallinas claro claro por eso me puede tomar de asistente no sé me puedo quedar con voz de asistente yo no tengo problema sería bueno ¿qué hacemos? ¿vamos a las gallinas o a las gallinas? vamos a las gallinas dale, vamos a agarrar algunos huevos chau chau que sigan bien yo me voy con solita el único huevo que le vamos a comer esta noche impresionante está tibio está tibio ¿en serio? bueno déjalo ahí a mí me da pena te digo prefiero nos tomamos agua chau 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 le quedó muy bien ese ¿qué pasa? el nuevo look no, en serio el pelito cortito le sienta muy bien muy linda un beso para la Sole bueno vamos a recibir a nuestra primera invitada ¿cómo no? diosa ¿no sabe lo que mide esta mujer? es una especie de junco es la abogada más linda del mundo de la moda absolutamente de acuerdo no sé si hay otra acá va a quedar como una gloria y no mentís bueno bienvenida siempre listos Roxana Zarechi Roxana Zarechi Roxana Zarechi arrancando los gritos increíbles muchas gracias no gritan con cualquiera doctora 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 ¿te das vuelta? sí me costó alguna vez si te vi en algún caso defendiste a alguien jamás tenés el título y nada más no, me recibí y por supuesto ahí hay rojo porque ahí te lucís y lucís las gambas y todo muchas gracias para la alegría de nuestro director Eduardo Maciteri ¿por qué te me vas lejos? cuando me recibí enseguida quise empezar a trabajar pero bueno con el trabajo que yo tengo es imposible y hay que tomarlo con mucha responsabilidad un caso del cual las personas están esperando una respuesta y un entrega total entonces dije no por el momento no aunque algunos pueden ir por alguna pavada pero para que lo defiendan las gafas imagínate a la abogada se le sienta se cruza las gafas de esa manera y ya está ya está ganó el caso escuchame bueno vamos a lo nuestro porque acabas de llegar de Milán acabo de llegar de Milán primero estuve en New York y haciendo la temporada de desfiles allá después en Milán y llegadita ayer para un desfile acá en Buenos Aires qué bueno qué se viene qué se viene qué se viene se viene bueno se viene mucho blanco y negro que es un color son los colores que uno siempre que es fácil combinar ¿no? así que que lo vi en las vidridas y me sorprendió porque vimos tantos colores en otras temporadas yo me he adelantado total te digo total total Marta Troviani una reina escúchame ¿qué es lo que más te gusta hacer Rosana? desfilar fotos yo te he visto desfilar y la verdad que eso caminando es impresionante bueno muchas gracias bueno es lo que más hago y me encanta sí me gusta mucho me gusta disfruto mucho la pasarela ¿por qué? porque siento que transmito algo ¿no? que ahí estás disfrutando esos son los desfiles de Nueva York ¿qué son las cosas que les pasan en la cabeza a las chicas? es lo último esos piringundines sí, sí, sí por acá, por allá en todos los desfiles dependía el lugar todas de un metro ochenta para arriba chicas muy altas en el exterior fíjate que el año pasado bueno el año pasado hace unos meses en la temporada anterior de desfiles en el desfile de Armani yo estaba en la altura media o sea las bajas las medias y la salta y la salta claro un ochenta y tres un ochenta y cuatro y yo le decía a Luciana que estaba conmigo le digo Luciana mirá soy media acá sos de las más altas sin duda ¿saldrías con alguien más bajo que vos? ¿te pasó alguna vez de que vino uno que te gustaba pero que era de unos medio retacón unos setenta y ocho sí, sube de un poquito más bajo ¿ah sí? ¿y se bancaba que te pusieras tacos no se comía ninguna sí, creo que sí igual fue hace muchos muchos años cuando eras más chica el derecho de ser tan alta te debía complejar bastante ¿no? cuando eras más chicas y sí no me sentía cómoda con la altura claro se sentía que no sé que todas mis amigas estaban un poquito más abajo y yo no escuchaba cuando ellas hablaban sabíamos que íbamos a bailar y claro hablaba entre ellas y yo tenía que agacharme y decirme vaya a contar a mí porque yo no entero como entrar a un lugar y llamar la atención sí o sí era muy tímida ahora bueno me acostumbré y ¿quién te convenció para que te anotaras en una agencia? para sacarle provecho justamente a eso que en un momento te avergonzó fue de casualidad yo creo creo que bueno empecé a trabajar en la agencia en Dotto Models y el trabajo día a día me fue acostumbrando a mi actitud ¿Dotto? ¿es tu novio Dotto? ¿estamos saliendo con Dotto? ¿por qué nos inventaron el romance con Dotto? porque me dijo Dotto y me acordé no porque en algún momento se dijo algo así se dijo en el verano se dijo pero no, no es verdad somos amigos hace 10 años y excelentes compañías de trabajo qué pena porque ahí la altura bien ya no tenías complejo de nada Dotto mide como 2 metros sí, creo que sí ¿no? coigo, paipopo es muy alto también sí, nos imaginamos ¿cómo vienen? ahora empiezan los desfiles acá ¿no es cierto? traemos tu back ¿estamos muy lejos de lo que es el mundo de Milán París, Nueva York o Buenos Aires está ahí empardando las grandes capitales es lo que yo digo todo el tiempo y disfruto mucho cuando se organizan concursos de diseñadores y pueden ir a concursar al exterior porque nosotros tenemos acá en Argentina un talento increíble tanto diseñadores maquilladores estilistas con un talento que pueden ir a competir con el mundo ¿y allá lo saben? no ¿hablan de Buenos Aires? no, de Buenos Aires con respecto a la moda no porque ellos es Milán es Nueva York y es París ¿y en Sudamérica qué lugar hay fuerte para la moda para ellos? para ellos es como que no, no la moda es Milán París y New York y no y nada más y sin embargo nosotros tenemos diseñadores que hay que promover eso y que bueno ojalá alguien con poder y con ganas haga algo y podamos exportar y ser una capital más de la moda porque el talento existe Roxana te vi acá haciendo la conducción de siempre lista que le diste muy bien pero nunca como vos es imposible ¿tenés pensado incursionar en eso? viste que es muy común que las modelos se vuelquen después de un tiempo a la conducción o a la actuación me encantaría así que es algo que estoy charlando y viendo y me encantaría en un futuro tal vez ¿tenés oferta? no, por el momento no por el momento ahora ya en un mes estoy viajando de vuelta al exterior así que eso es lo reciente ¿y tenés pensado instalarte afuera o ir y venir constantemente? voy a ir y ahora me voy a Australia a hacer unas editoriales y después vuelvo a Nueva York a seguir trabajando pero es para temporada de desfiles que lindo buenos salvos a los canguritos que te vaya bien que tengas un 2001 redondito como te mereces y bueno nos volvemos a ver prontamente ojalá que sí gracias muchas gracias muchas suertes gracias igualmente chao Roxana nos vamos al corte ahora tenemos que hacer la pausa porque tenemos de todo María Concepción César viene a contarnos como hace para estar tan divina viene Matías del Pozo el niño está triunfando en el sodero y tema Rodrigo atención con esto vamos a hablar con Alfredo Pesquera sabés que es el empresario que está sindicado como el autor ¿no es cierto? el responsable de la muerte de Rodrigo y una carátula que es un suicidio culposo vamos a conversar con él como así también con su abogado el doctor Fernando Burlando porque a mediados de este 2001 se viene el juicio oral y público todo esto y mucho más en siempre listo ya venimos bueno yo soy historiadora investigo la piel como lo más ancestral en donde se expresó el hombre sus símbolos sus ritos la piel es un un soporte maravilloso de comunicación que se expresa a través de sí misma DAB contiene ingredientes neutros de limpieza y un cuarto de crema humectante utilizar DAB es además una manera de arreglarse uno también está bien a través de la piel a mí me gusta cuidarla nadie diría que Alberto Muzzo papá no sabe impresionar a las mujeres lo que vas a ver ahora es muy fuerte el excelentísimo señor presidente de la nación general Juan Domingo Perón inaugura en persona junto al secretario de industria las nuevas instalaciones de la fábrica de soda Muzo Papa el acto es cerrado por un emocionado brindis festejando así el enorme impulso que el segundo plan quinquedal del general Perón le ha dado a la industria argentina enhorabuena para los amantes del agua con burbujas el sodero de mi vida tengo un compañero compañero en pareja estoy novio tengo novio miércoles 21 horas por Canal 13 a ver lifter si que es un documento TXT es un último modelo no lifter no 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 cosentino si quien era Amper el creador del brujer pero que pasa no estudiaron nada Amper era un matemático y filósofo francés a ver chufo que es un triceratops un shampoo para la casa examen tema 1 tema 2 los chicos de hoy van a otra velocidad por eso este año revista genios se viene con todo los mejores temas y dos colecciones imperdibles para el cole la guía temática escolar la herramienta más completa para investigar y aprender y genios de la humanidad las 100 biografías esenciales de la historia mundial además gratis un espectacular libro la luz de 100 páginas y los álbumes y los primeros cupones para conseguir tu reloj radio FM o tu reproductor decidir revista genios todo a solo 2 pesos con 50 genios ¿sabe usted que le ofrece el crédito vida libre de Cofidis? hasta 4 mil pesos con solo una llamada para lo que necesite sin dar explicaciones lo devuelve en cuotas fijas y en pesos sin gastos de apertura ni de mantenimiento Cofidis número 1 en créditos telefónicos llame ahora al 0800-888-9090 ganan los combos del cole a Dexter Shops calzado escolar de peros Sergio Taquini más mochila escolar anatómica reforzada todo 49 pesos antes del cole pasa por Dexter Shops no vas a salir a la cancha pero no te vas a quedar afuera Boca Deportivo Cali el equipo de Bianchi busca su tercera victoria consecutiva en la Copa Libertadores de América Boca Deportivo Cali miércoles 22 horas por Canal 13 salió revista pronto Moria Kazan en profunda crisis en apenas dos meses se quedó sin televisión y sin teatro piensan irse del país por un tiempo y replantear su futuro además Katherine Fulop va a bailar con amigas hasta las 5 de la mañana desde Miami Gabriela Sabatini habla de la separación de su hermano y el dolor de Oscar Martínez por la muerte de su padre pronto la revista más vendida del país golpe al bolsillo las medidas que tiene en mente López Murphy habrá ajuste a quienes va a afectar el análisis de Marcelo Bonelli a las 20 Telenoche y aquí estamos en Siempre Visto con más información exactamente con una aclaración más que nada porque se echó a rodar una versión claro la gente tiene ganas de hablar todo el mundo uno busca información yo misma lo hago y han echado a rodar la versión de qué ilusiones termina en mayo bueno que vayan sabiendo que esto no es verdad no sé por qué han dicho esto cuando recién empieza toda la historia es que es dramático no me desilusiono la historia de Patricia con Juan de Artés la historia de Maya todavía van a tener que ver muchas cosas que le van a pasar a los Julieta Díaz como qué va a pasar con el Mago qué va a pasar con Katy bueno nada todo recién empieza así que no sé por qué y goza de muy buena salud totalmente hasta barro ilusiones así que nada hay ilusiones para raro no sé de qué están hablando regio hecha la aclaración pasemos un reemplazo a la señora María Fiorentino que entra con la señora Moria Casal exactamente ya contamos que Moria bueno ya está el viaje a Suiza María Fiorentino la tentó Carlos Ottenberg para ser el personaje que sea Moria en Bendita Clase Media en el Teatro Liceo un personaje muy interesante porque bueno hay un papá que se encierra en la habitación del departamento y dice yo de acá no salgo pero se encerró con la mucama a morir haciendo la porquería a morir exactamente y ahí está la hija y llama el marido y viene Calabro y llama el hermano y viene Dizzy y viene la cuñada que es Clavibel Medina que está impresionante la hija de este señor ahora es María María Fiorentino y actriz divina que está haciendo tele está bárbara María bueno felicitaciones a María y le hicimos una nota María Fiorentino vuelve al teatro después de tres años y nada más y nada menos que a reemplazar a Moria Casal bueno digamos como decía un maestro mío que vengo a tomar el rol que deja Moria al rol el personaje porque yo creo que las personas somos únicas y reemplazables me resulta una responsabilidad muy grande porque el personaje me encanta porque el personaje es es un grotesco fantástico de verdad fue Emilio el que me buscó y bueno y ahora asume la producción Rottenberg así que fue así vi la obra me dijo Emilio estoy sincera conmigo bajó y me decís sí o no y bajé y le dije sí le dije ¿te vas a ensayar durante toda esta semana para subirte el viernes al escenario? para la otra semana para la otra semana el jueves dicen y vamos a ver si Cala me ayuda yo creo que sé la letra no dice Cala se refiere a Calabro 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 que es mi marido en la obra es la primera vez que voy a trabajar con un capo cómico con una persona que está habituada a manejar al público como quiere hay que venir a verla ya hace mucho que no me subo y la gente dice ¿cuándo hace teatro? ¿cuándo hace teatro? bueno acá hago teatro bueno vamos a ir allí a ver cómo anda en su reemplazo de morir absolutamente vamos a ver un consejo consejito de salicrem con mensocaína sabías Guille que hay días en que uno se levanta con dolores musculares que te sentís lleno de nudos por la espalda el cuello y que no se soportan bueno ahora tenés salicrem con mensocaína la crema desata nudos que te va a calmar el dolor porque con un buen masaje con salicrem se termina toda esta historia y podés ponerte en movimiento otra vez además no mancha la ropa y no tiene el olor feo que tienen otras cremas mucho cuidado con el uso de productos veterinarios que son perjudiciales en las personas venta libre exclusivamente en farmacias porque salicrem con mensocaína es la verdadera crema desata nudos a mi me lo recomendó el médico y estoy brutal y no saben cómo se mueve así es la media luna voy porro por toda la escenografía al estilo de las luces ayer por eso levantaba así los cajones de soja bueno vamos a ponernos de pie porque vamos a presentar a ella una de las más bellas gloria del cine nacional y que siempre está linda siempre está bien y de buen humor no está en tiempo está igual hace 20 años está igual divina divina bienvenida siempre listos María Concepción César ¿dónde? 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 ¿cómo vengo? vengo con... me he comprado este sombrero y yo digo entra después me lo trae está divina está bien nena qué placer verte muchas gracias al niño ya le digo eso pero le doy otro ¿cuántas? sí porque vale la pena besarlo ¿no? pero que te parece por eso vengo para besarlo al niño hay más de una que creo que viene solo por esto qué lujo María Concepción ¿dónde está? ¿dónde queda? ¿dónde queda? ¿mostrar las gambas? sí ¿por qué no? qué buenas gambas eso dice tengo que adelgazar un poco porque siempre no estoy loca es la realidad pero viste cuando estás sin trabajar siempre tenés dos kilitos de más pero vos sos consciente de eso que decíamos nosotras que estás igual siempre estás igual siempre fui tan gorda no mujer en serio te lo digo es impresionante eso ¿sí? es impresionante porque pero yo creo que tono ahora hablando en serio chicos a mí me emociona mucho si yo me salgo un poco así me zafo es porque estoy muy emocionada porque yo mi historia comienza en esta casa yo fui la primera figura que contrató Goermes ¿la primera figura que contrató los cubanos? la primera figura sí señor ¿sí? ¿no sabía? no, no lo sabía claro porque nunca tampoco sabía que habías trabajado acá pero nunca había sido el primer contacto yo fui el primer contacto la primera figura que trabajé soledad frente a la vida que ese año me acuerdo murió mamá y a mí nadie más me llamó María Concepción por mucho tiempo me llamaban soledad y cuando llegábamos al cementerio me llenaban los brazos así de flores soledad o sea que acá fue algo muy importante yo hacía la producción también Eduardo Celasco era mi director Eiffel Celesia era el autor empezamos de otra manera empezamos porque mi marido José Castro Volpe era director de Discos Teca con Guillermo Craft ¿no? entonces en una recepción allá en Becker en lo de en lo de los Craft me vio el señor Goermes le dijo que linda sonrisa te estoy hablando de cuántos 40 años y estás hablando del año 60 ¿no? 60 señora del año 60 que lindo y la señora ¿no es cierto? quiere saber cuál es el secreto para estar siempre bien y vos sabes una cosa que me me contrató me soy deja que te cuente porque yo caminé caminé y busqué alguna foto pero yo me voy a traer una foto y la voy a colgar no pero es que viene a ver en otros pisos ya veo que tiene que ser todo así en los pasillos del canal está lleno lleno hay una foto al lado del otro me dice a Camasitelli que se conoce cada pasillo del canal por acá me cuenta que en el segundo piso del canal hay fotos tuyas así que después vas a ir al segundo piso y los vas a ir a ver segundo piso donde está nuestra producción en todos los pasillos hay fotos de todas las producciones que se hicieron en el canal son muy lindas y vas a ver lo que me pasó entonces como me dijo que iba a comenzar acá en el canal hablé con Dalmiro Sáenz mira que lujo Andrés Bizarraga todo pero grandes grandes y con Fernando Ciro hicimos compañía de radio de teleteatro y vine pero parece que el señor Gómez tenía otra idea para mí que era que yo sola comenzara yo voy a ubicar estos talentos que están aquí contigo todo un compromiso todos no es cierto dice yo quiero que busques una idea y dije bueno era esa muchacha esa humilde muchacha que llega del interior ¿no? buscamos con el celasco me acuerdo la música tú eres mi locura de los grandes del jazz y era común que las mujeres entregaran de producción también además de protagonistas claro protagonistas yo lo hice era bueno yo fui de avanzada era de avanzada no era tan común hoy no porque no me van a contarme contame que me divierte ¿cómo te vas a divertir? ay por favor quiero tomar todo ya porque es verdad lo que dice antes no se escuchaba que una mujer participara en la producción y era así que vino Lidia Lamezón haciendo la cuerva Richard que fue un talento lo que hizo o Carlos Carela Zulema Kass que es Marcela Solag mira grande grande estoy hablando muy grande y bueno fue el primer gran éxito del canal Soledad frente a la vida ahora nada más porque es demasiado ego diría Soledad frente a la vida Soledad frente a la vida sí mi amor lo voy a buscar en la estevedía que tengo te voy a regalar una por favor que era tu papi era de acá era una estrella no pero él aparte sabe todas esas cosas ¿y cómo sabes lo mío? porque leo me compré una colección de revistas que ya te voy a contar y te voy a regalar una pero cómo y no sabías que no fue la primera figura contratada se me escapó eso bueno ahora preguntame otras cosas no eso vos comentabas al principio que hacía un tiempo que estabas sin trabajar estoy sin trabajar y eso realmente duele mucho ¿y qué hace? duele bueno ¿qué hago? me senté volví a escribir mi segundo espectáculo que era entre mis amores vos sabés que canto claro que sí ¿viste cuando dicen yo no vine a preparar y sacan un CD? sí, sí ¿lo tenés? claro, yo lo traje claro, pero no no mi amor pero yo canto en vivo claro, yo canto en vivo ¿no tenés CD? sí, tengo CD ¿y no te lo trajiste? pero claro que sí y bueno y lo vamos a mostrar ah bueno pero yo tengo que ponerle la voz arriba claro, pero es la pista no, es la pista no play, play no, no, no ya en el año 68 no se usaba menos ahora claro, claro María Concepción y ponele ves el sodero ves ilusión ¿en qué tira te gustaría trabajar? ¿cuál te gustaría? y a mí, mira yo hace poco tuve el gran placer de trabajar también con Estebanés en los buscas sí, pero viste me ha engañado Estebanés y los buenos mozos así ¿los guapos se engañan? los guapos se engañan porque le dijo a Dieter vos, tenés cuidado ¿qué te dijo? le dijo a Dieter pero claro porque me lo llama a Dieter y a Susana Rumi que yo he trabajado con Dieter que es un genio acá en Los Machos y con Susana Rumi regalo del cielo un año y medio entonces dice bueno, la quiero ahora en ocho, siete o ocho capítulos pero después la quiero en un trabajo largo en una tira y no me llamas me engañó y me dejó no, capaz que te está por llamar espera porque está por empezar lo me explique seguro te va a llamar después de esta charla ya está llamando para comunicarte con vos no sé si es para retarme te pido disculpas pero es como el novio que estoy esperando que no llegue ¿te haces cosas para que te reten? ¿y qué haces? y no, claro porque yo soy una una mujer que siempre me he llenado de culpas vos sos las otras generaciones han venido un poco rejuntosa no te preocupes ah, vos también soy mujer que rica, por Dios bueno bueno, y eso y estoy esperando y les vuelvo a lo mío hice Entre Mis Amores donde canto 17 temas de Nadia Blasquez Chico Navarro estoy con Borges Raúl González Tuñón cosas muy lindas hago tangos, milongas linda bueno, hice en el complejo de la plaza dos meses lo he llevado por todas partes por afuera también pero evidentemente, chicos ustedes saben que esto la imagen yo estuve siete días nada más en eso tan maravilloso que los buscan es como la vidrera ¿no? yo sabés que yo salía por botán y con la gente pero cómo los buscas y qué va a ser pero de todas maneras María, vos estés o no estés en pantalla la gente te adora sí, yo sé que sí pero también es importante laburar ¿sabés qué pasa, querida? yo no niego mi momento mi estado cronológico yo acepto todo en la vida pero cuando vos sos sana y querés realmente tu profesión este, te cuesta mucho y que tenés una química de 200 kilómetros por hora te cuesta mucho es muy doloroso claro que sí bueno, pero vas a tener por eso yo, yo quiero ¿cómo bebé? no, que te iba a decir que te auguramos un año con laburo porque seguramente sí, porque si no me pongo me voy a mi casa me pongo a llorar o sea no, no no lo vamos a permitir olvídalo no, claro que no olvídalo muchísimas gracias por haber estado con nosotros estás muy linda sí, no sé estoy, estoy nada más quiere estar mejor claro bueno, estás bien chicos, es un placer igualmente que me hayan recibido un beso muy grande ¿cuántos niños tenemos? yo tengo dos Dante y Galo sí, yo sí te he visto así con el bombo así toda divina que no comes nunca y viste, uno se recupera ay, qué rica pero obviamente y a vos hermoso también bueno gracias por haberme dado este momento con ustedes y andá en segundo piso que si lo dice Macitelli tu foto está segura Macitelli, voy para allá ¿eh? ¿dónde se va ella? la quiero allá voy antes vamos a presentar una nota de la Fundación Martell Plata Aquarium que hacen un laburo divino en la recuperación de especies del mar ¿te parece que la veamos? ah, qué bueno pero me parece que sí bárbaro vamos a verlo entonces por Dios siempre listos ha llegado a la Fundación Mar del Plata Aquarium el lugar en donde se recuperan a los mamíferos y a las aves marinas vamos a ver si podemos hablar con Adrián que es el veterinario que nos va a contar absolutamente todo vení y conocelo en siempre listos a partir de febrero marzo y con más continuidad a partir de abril empiezan a aparecer los pingüinos empetrolados porque coincide con su ruta migratoria en esa época y nosotros somos llamados desde la playa por gente que los encuentra o alguna gente los trae personalmente hasta la Fundación lo que hacemos nosotros es primero recomponer su estado general porque el petróleo le produce mucho daño en sus plumas salen muy deshidratados y muy desnutridos a la playa y muy baja su temperatura corporal así que lo primero que hacemos es mejorar su estado general para después quitarles el petróleo realmente como ocurre con los pingüinos los elefantes marinos o los lobos marinos son encontrados en la playa por la gente en ese caso si recomendamos a la gente que no los toque de ninguna manera ni que intente transportarlos que nos llame y que nos diga cuál es la ubicación del animal para que nosotros lo vayamos a buscar vamos al lugar verificamos que en realidad el animal necesite ayuda porque muchas veces los animales salen a la playa solamente a descansar por un corto periodo de tiempo y después vuelven al mar y si es necesario si consideramos que es necesario lo trasladamos a la Fundación los elefantes marinos generalmente nos han tocado muchos casos de animales recién separados de sus padres animales muy chiquitos y en el caso de los lobos marinos tenemos infecciones respiratorias infecciones renales traumas lo que vendrían a ser heridas principalmente y también tenemos un gran porcentaje de animales que salen a la playa muy bajos de peso y muy parasitados que son animales que recién han sido separados de sus mamás y básicamente lo que hacemos con los animales cuando recién llegas es sacar una muestra de sangre como cuando nosotros vamos al médico más o menos o muestras de orina cuando sea necesario y bueno establecer la terapia correspondiente a cada caso bueno y seguimos en el mundo de los animalitos con el Doc Romero ¿cómo estás Doc? bien, ¿cómo andás? bien vamos a hablar de las tortugas ninjas yo le preguntaba al Doc ¿qué fue eso de inventar alguna vez? o de juntar a las tortugas con los ninjas que comen pizza y bueno este es un tema comercial de los dibujos animados las tortugas no comen pizza no viven en un mundo subterráneo los gatos no comen lasañas y Garfield pero bueno existe un Garfield que lo mostramos una vez aquí el gato cachetudo el gato exótico de alguna manera había algo que ver con la realidad en este caso bueno la fantasía es el dibujo animado pero esa fantasía diré si quiere vamos viendo las imágenes esa fantasía nos trajo a veces una consecuencia ¿qué pasó? hablan claro los chicos ven una tortuga y dicen yo quiero tener mi tortuga ninja los vendedores de tortuga que en términos generales los bicheros no son quienes venden bichos exóticos no son los vendedores de tortuga